Hola chicas y chicas, bienvenidos a mi canal, yo soy Carly y su video sobre belleza y saludos a todos los lones y juegos, así que por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas de ninguna notificación Y si consideras útil este video, compártelo en tus redes sociales como por ejemplo Facebook y Twitter porque seguramente a alguien le va a servir Hoy vamos a hablar de algunos remedios caseros para la gastritis, muchas personas sufren de gastritis provocada por el estrés, alguna bacteria, algún medicamento que tomaron, etc. Por eso he querido hacer este video con remedios que te pueden funcionar, de hecho tengo algunos videos de estos remedios aparte, pero he querido hacer como un mix con todo esto para que te puedas llevar varias ideas Lo primero es el jugo de papa o patata rallada, simplemente necesitas una papa o patata, pelarla y la pasas por el rallador, una vez que la pasas por el rallador esto va a soltar un jugo Ese jugo te lo tienes que tomar 30 minutos antes de cada comida porque te va a ayudar como mantidácido natural, no tiene ningún efecto secundario y no pierdes nada a comprobarlo No utilizo ahorita la papa o patata para hacerlo porque yo no estoy sufriendo gastritis, entonces estoy en contra de botar la comida Por eso es que a veces no hago estos videos porque muchas personas preparan los remedios, no los necesitan en el momento y los botan directamente Y no estoy de acuerdo con ese tipo de cosas, así que por eso es que no lo hago Lo siguiente es el té de acelga, simplemente tomas una acelga, la hierves en agua, dejas que suelte todo su jugo y se concentra y tomas esto todos los días Esto te va a ayudar a que mejore tu condición de gastritis Otra cosa es tener una dieta antiinflamatoria La dieta antiinflamatoria es evitar los procesados, el azúcar, los alimentos pesados, el gluten, los alimentos dulces, el picante, el alcohol y los alimentos ácidos Durante un tiempo hasta que se te controle El problema, sé que es bastante difícil Pero tienes que tratar de comer sano Porque todo lo que va para tu estómago va a causar esta condición inflamatoria Así que es necesario llevar una buena dieta Y sobre todo no estarte saltando las comidas O sea no tardar de estar mucho periodo sin comer Porque si no los jugos gástricos juegan un papel muy interesante en que empeores Se trata de mantenerte hidratado, realizar tus comidas al tiempo, etc. Esto te va a ayudar muchísimo Otro remedio bastante interesante es el té verde con miel de manuka La miel de manuka es un antiinflamatorio fabuloso Aunque también es buenísimo para casos de acné quístico o inflamatorio Y la puedes conseguir en herbolarios La miel de manuka simplemente tienes que preparar tu té verde como lo harías normalmente Y colocarle una cucharada grande de miel de manuka Esto te va a ayudar muchísimo a controlar la gastritis Porque como les digo tiene un poder antiinflamatorio bastante fuerte Otra cosa es el extracto de ajo Tengo un video sobre el ajo normal y el ajo negro Este ajo viene en comprimidos Y se tiene que tomar entre 2 y 3 comprimidos diarios Te va a ayudar muchísimo a mejorar el estado de tu estómago Te va a ayudar a ir al baño y te va a ayudar a desinflamar Comer alimentos más ligeros va a ser más sencilla tu digestión Por lo tanto te va a ayudar a evitar la gastritis Y también dejar de fumar y dejar de beber alcohol Este tipo de cosas inflaman muchísimo el estómago Entonces es necesario que te midas Y otra cosa que también altera bastante el estómago Es el café El café lo inflama Porque si O sea La condición es inecuada Entonces también es importante Que te midas con el café Si sufres de gastritis Otro remedio bastante interesante Es el té verde con miel de manuka La miel de manuka Es un antiinflamatorio Fabuloso Que también es buenísimo Para casos de atenequístico O inflamatorio Y la puedes conseguir en herbolarios La miel de manuka Simplemente tienes que preparar tu té verde Como lo harías normalmente Y colocarle una cucharada grande De miel de manuka Esto te va a ayudar muchísimo En contraer la gastritis Porque como les digo Tiene un poder antiinflamatorio Bastante fuerte Otra cosa es el extracto de ajo Tengo un video sobre el ajo normal Y el ajo negro Este ajo vienen comprimidos Y se tiene que tomar Entre dos y tres comprimidos diarios Te va a ayudar muchísimo A mejorar el estado de tu estómago Te va a ayudar a ir al baño Y te va a ayudar a desinflamar Comer alimentos más ligeros Va a ser más sencilla tu digestión Por lo tanto Te va a ayudar a evitar la gastritis Y también dejar de fumar Y dejar de beber alcohol Este tipo de cosas Inflaman muchísimo el estómago Entonces es necesario que te midas Y otra cosa que también Altera bastante el estómago Es el café El café lo inflama Porque si O sea La condición es inecuada Entonces también Es importante que te midas Con el café Si sufres de gastritis Y lo último Es reducir el estrés El estrés Simple y sencillamente Empeora cualquier enfermedad Estomacal o muscular Que tengas Entonces para ello Debes realizar Técnicas de meditación Escuchar música Cada relajación Realizar yoga Etcétera Porque normalmente Los gastroenterólogos Dicen que Siempre van a encontrar A todo el mundo En su consulta Porque el estrés diario Causa gastritis Y problemas estomacales Entonces ya lo sabes Contrala el estrés Y mejorarás Bueno chicas y chicos Estos son todos los remedios Caseros y naturales Que tengo que decirles Contra la gastritis Definitivamente El mejor Es el jugo de papa O patata Creo que es bastante Fácil de preparar Es un poquito Lo que tienes que tomar Tampoco es necesario Que te tomes un vaso Una taza No Es como un chop Más o menos Antes de De cada comida Principalmente Del almuerzo Que es como La comida más pesada Bueno Dependiendo De la comida Que tú hagas más pesada Este ayuda muchísimo Y ha ayudado Bastantes conocidos Con casos de gastritis Por eso es que El día de hoy Te lo he venido A recomendar Espero que te haya gustado Este video Compártelo con todas las personas Que saben que les puede servir Y nos vemos en el siguiente Chao